pronósticos fechas horarios y los canales donde ver la jornada 12 de la liga mx femenil clausura 2024 este viernes 22 de marzo a las 9 6 de la noche tijuana recibe al cruz azul femenil este partido lo vamos a ver por foxes por tv de paga y acuérdense que no hay liga mx entonces vamos a ver la liga mx femenil y gana tijuana sábado 23 de marzo a las 12 del mediodía pumas recibe a puebla este partido se verá por vix la plataforma vix y gana pumas y el mismo sábado pero a las 5 de la tarde toluca recibe a león este partido lo vamos a ver por vix también y gana toluca otro partido más el sábado pero a las 7 de la noche atlas recibe a rayadas este partido va por foxes por tv de paga y gana rayadas el mismo día y a la misma hora y por el mismo canal pero por premio mazatlán recibe a querétaro y el último partido del día gran partido el partido de la jornada el sábado 23 de marzo a las 9 de la noche en el estadio universitario tigre femenil recibe a chivas este partido lo vamos a ver por tv abierta en el canal 9 y también por vix y gana tigres y vamonos al otro día domingo 24 de marzo a las 3.45 el américa femenil recibe al sábado y femenil este partido lo vamos a ver por plataforma vix y gana américa femenil el 1 25 de marzo a las 5 de caxa contra juárez este partido lo vamos a ver por vix y un empate y para terminar la jornada el mismo lunes 25 a las 7 de la noche pachuca recibe a santos este partido también lo vamos a ver por boxes por tv de paga y gana pachuca y bueno hasta aquí el vídeo déjame tus comentarios tus pronósticos y suscríbete y bueno hasta aquí el vídeo y bueno hasta aquí el vídeo